Buenas tardes, hoy es el día lunes, hoy es el día lunes, y estamos casi por finalizar el mes, ¿verdad? La semana pasada estuvimos dedicándonos, ¿verdad? A ver lo que era el Part of the Speech, y dentro de eso, pues, ustedes pudieron clasificar, tuvieron exposición, y pues fue algo de que a ustedes les va a servir. Bueno, vamos ahora a continuar, si no me equivoco, el último tema, antes de ver eso, estábamos viendo presente, perfecto, ¿verdad? Con ustedes, ¿sí? Presente, perfecto, ¿verdad? Trabajamos en el libro, si no me equivoco, también, creo que lo fueron unas páginas, recuérdenme, por favor, no estoy segura, igual. Permítanme. Bueno, estuvimos trabajando, y vamos a recortar este tema, porque este tema sí lo necesito, que lo manejen claro, claro, claro. Profe, mande. No hay permiso, lo puedo hacer, el cargador. Sí. Entonces, el último, el concepto de esto ya lo tiene, the present perfect, we use the present perfect tense to talk about experiences. It is important if we have done it in our life or not. It is not important when we did it. The second, is we use the present perfect tense to talk about an action which starts in the past and continues up to now. And also, we use the present perfect tense to talk about a past action that had the result in the present. Estos son los tres formas, o por decir, que podemos utilizar el presente perfecto. La estructura del presente perfecto, permítanme, esta no es. Permítanme. Ahora, en presente perfecto, chicos, tenemos que tener bien claro que ustedes van a utilizar los verbos, como se llama, de forma, el past participo de los verbos. Normalmente, cuando usted está estudiando una lista de verbos, se le dan tres listas. Entonces, se le dan una en presente, una en pasado y una en pasado participativo. Que ese pasado participativo es el que sirve para aquí ya sea presente perfecto o presente perfecto continuo. Igual pasado perfecto, pasado perfecto continuo que existen esos también esos tiempos, ¿verdad? Son un poquito más complicados ya de entenderlo en inglés, a diferencia de utilizarlos en español. Porque ya es nuestra lengua, es our mother tongue, lengua materna. Ok, entonces en presente perfecto tenemos la estructura sujeto más el have o el has. ¿Cuándo yo voy a utilizar el have? Solo lo voy a utilizar para I, you, they, and we, el have. Y el has lo voy a utilizar para el resto de las terceras personas. He, she, and it, que es el has. El past participle, ahora en forma negativa, sujeto más el haven't o el hasn't, ok, más el past participle. For example, I have not tried, miren, es un verbo irregular, sushi. En forma de pregunta, primero escribimos el have o el has, luego el sujeto y luego el past participle. El past participle, chicos, es el pasado perfecto, por eso lo ha sido, ¿verdad? Ahora, lo siento, andaba algo en la boca. Ahora, cuando tenemos verbos que son regulares, que son aquellos verbos que terminamos en tercera persona, gracias. Que terminan en tercera persona, perdón, que terminan con ed, esos verbos que se le llaman verbos regulares, acuérdense, ¿verdad? En pasado, entonces, ¿qué pasaba? Es el mismo que van a utilizar ustedes en past participle. Por ejemplo, tried es un verbo regular, termina en ed, entonces lo seguimos utilizando en su forma así. Por ejemplo, walk, que es caminar, es un verbo regular, es walked. Agregamos ed en pasado y en past participle lo mismo sería, ¿verdad? Ahora, tenemos el problema, va a ser con los que son verbos irregulares, porque eso sí hay que aprendérselos. Miren, aquí tenemos unos ejemplos de present perfect examples. I have been, miren, I have seen that movie 20 times. I think I have met him, I think I have met him once before. There have been many earthquakes in California. People have traveled to the moon. Miren, este es pasado, este es pasado, un verbo regular. Entonces, porque también en ed, en la past participle, vamos a utilizarlo también con ed. People haven't, or have not traveled to Mars. Have you read the book yet? Nobody has ever climbed the mountains. Has there ever been a war in the United States? Yes, there has been a war in the United States. Ahora, tenemos el past participle de estos verbos. Miren, tenemos aquí, awake, awoke, que es el pasado, y el past participle, awoken. Algunos van a cambiar. Otros van a quedar, estos son verbos irregulares. En los regulares, que son los que terminan en ed, que les estaba diciendo, serían lo mismo, ¿verdad? Be, was, were, been, become, became, began, begun, beat, 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 beaten, blew, blown, broke, broken, y así sucesivamente. Ahora, vamos a copiar en el cuaderno, por favor, estas oraciones, positive sentence. Vamos a trabajar presente perfecto, vamos a aplicar las reglas. Dice, I studied French. I studied French. Entonces, si yo utilizo el past participle, el presente perfecto para esto, I sería, I have. Fíjense en la estructura, miren. Sujeto, más, has, o, have, has, y el past participle, ¿ok? Miren, sujeto, más el have, y el verbo, y el tercero, I have studied French. Yo he estado estudiando francés. Es lo que quiere dar a entender. Yo he estado estudiando francés, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar. Si usted no entiende cuál es el verbo, este verbo, es, me pregunta. Ok, ok, de aquí de it, y then. ¿Ok? Bien. Gracias. 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 ¿Ya terminaron las cinco? The eat. El pause principle. The eat. It's Aiden. ¿Ok? Usted completa. Ahí está incompleto, ¿verdad? The be. Vean. The read. Es el mismo, lo único que cambia con S es su pronunciación, es read, pronunciación, velo, read. Pero de ahí se escribe igual. El de live es regular, le agregamos la T, live, que queda en minúscula, minúscula, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace falta aquí? Usted es completo con el have o el has. ¿Qué es lo que hace falta aquí? 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 Gracias. 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 ¿Sí? ¿No? Terminaron. Ustedes que nos escuchan o es que fíjense que ahorita no les puedo ver ni las cabezas quieren mover, cierto que hoy es día lunes y cierto que vienen de matemáticas que sudaron las neuronas, pero contesten, hombre. Si uno no es mimo, créanlo, cuando yo quiera sacar clases de mimo, en ustedes voy a pensar, lo voy a traer a la universidad donde estén y en grupo lo voy a sacar a que me den las clases de mimo, pero ahí yo no entiendo. Entonces, ¿terminaron o no terminaron? Y ni aún así, dándole una regañada, una bombeada a usted. No, si potestad, bueno. Vamos a ver, Luis, perdón, Elmer, cuando usted está ahorita, léame la segunda. Todo como va, ¿verdad? Sí, she has eaten octopus. Octopus, ajá. Ella ha comido pulpo. A ver, María José, número tres. Sí. They have been to, ¿cómo se pronuncia esa? Cotland. 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 Ajá. Ahora, they have, ¿verdad? They have been to Scotland, perfecto. Genesis, número cuatro. We have read that book. Ajá, we have read the book. They be, thank you. Number five. Ajá. Here for three years. Ajá, pero es has o have. Has, ¿verdad? Porque es tercero, porque es he. Entonces sería, he has lived here for three years. Él ha estado viviendo aquí por tres años. Recuerden, utilizamos el has para he, she, and it. Ahí. Ahora, para they, we have, utilizamos el have. Y aquí el have, igual. Ok, otras cinco positivas. Estas las van a contestar en forma negativa, por favor. Estas del seis al diez, negativas. Perfecto. Mande. Déjame permiso de apagar la cámara que voy a ir a abrir el portón para que entre el visto. Dele. Aquí me escribe negative sentences. Ok. Y van a hacerlo de forma, ¿cómo se llaman? Negativa las oraciones. Negative sentences. Ok. 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 Gracias. 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 Les estoy dando los, cómo se llaman, les estoy dando lo que los verbos ya en past principle, Usted solo recuerda que hay forma negativa. You haven't. You haven't known David for 10 years. 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 ¿Ya terminamos? David, finish. Genesis, finish. María, finish. Denzel, finish. Luis y Elmer, finish. Ok. Vamos a ver. Denzel, number two. We, forma negativa. Have or haven't. Have or haven't. Have or haven't. Have or haven't. Here. For the width. For the width. Exactamente. Haven't, ¿verdad? Porque es. Porque es we. Muy bien. María José. I. Number eight. I. I haven't. Lost. Ajá. Me. I haven't. I haven't lost my kiss. llave, ¿verdad? Vamos a ver Genesis, number nine He hasn't drunk too much coffee Ajá Exactamente, thank you Hasn't He hasn't drunk too much coffee Y la última vamos a ver Luis, they They haven't Haven't, ajá They haven't missed Like Ajá, the train The train Ajá, muy bien Ok, entonces Tenemos recuerdos, haven't Van a pronunciarla Que haven't Y hasn't Diferente Ok chicos, ahora Por último Estas mismas Estas primeras Oraciones que tenemos Oraciones que tenemos Forma positiva La voy a duplicar Permítanme Lo siento Ahora estas están aquí En forma positiva Las van a pasar A hacer forma de pregunta Ok, recuerden Cuando es forma de pregunta El have Luego el has Luego el sujeto Y el pas Por el cipo Entonces ¿Cómo sería este caso? Si nosotros Tenemos estas acá Para hacerlas en forma de pregunta Aquí Forma positiva Have I Started French Mire Yo soy una pregunta Have I Started French La primera Vamos Las otras cuatro Haganla en forma de Pregunto También Por favor Ahora vamos Con Question Sentences Question Sentences First of all You're going to Write the half Of house And then You're going to Write the subject The past Principle of the verb And the complement And never forget To write The question mark Signo de pregunta All right Department All right Gracias. 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 ¿Terminamos, chicos? ¿Sí? Ok. Vamos a ver David, number two, in the form, in the question form, she has eaten octopus, como sería en forma de pregunta, y el signo de pregunta, muy bien. Vamos a ver, María, número tres, they have been to Scotland. Ajá, vamos primero, have been to Scotland. Ok. Ok. Wait. Ajá. Ahora vamos con la siguiente, solo se la voy a escribir aquí, que sería en la tres, we have read that book, have we read that book. In the last one, in number five, he has lived here for three years. Esto sería has, has he lived for three years. Ahí está. Ok. Eso sería. ¿Las tienen así? Qué bien. Si no las tienen así, corríjanlas. Y recuerden estructura, chicos, para usted poder hacer una oración en cualquier tiempo que usted desee, necesita la estructura, aprendérsela. Subject, has, o have, más el past participio del verbo, en presente perfecto, ¿verdad? Remediativa hasn't, el subject más hasn't, o haven't, y el past participio of each verb. En question form, first of all, you're going to write have o has, then the subject and the last position is the past participio of the verb. Ahora, no solo es importante en este caso, learn to know the structure. It's so important that you study and you remember all, you study and remember all the verbs. Ok. Ahora, ¿qué vamos a pasar para finalizar el día de, bueno, la primera clase? Van a escribir estos en su cuaderno, son verbos, pero están en forma presente. Van a investigarlos ahorita, el past participio de each one. Por ejemplo, blow, say, see, make, begin, drink, grow, get, let, run, halt, forget, land, wake, know, draw, give, drink, shoot, cut, land, fin, fight, spend, think, teach, leave, bear, put, catch, swim, fly, hear, sleep, hit, sit, steer, drive, take, break, eat, wear, show, sing, be, nip, equip, sail, find, send, go, and buy. 50 verbs that you're going to write only the past participio. Si usted busca en internet o en cualquier diccionario, past participio of blow, el pasado participativo de blow, ¿verdad? Y ahí le va a aparecer, o lo que quiero yo es que lo hagan, le escriban los verbos hacia abajo y después usted va a investigar cuál es el past participio de cada uno de ellos, ¿ok? María, ¿qué tema sigue de cómo se llama? Desde el past participio, ¿qué tema sigue después? Es que no ando al libro hoy. Reviso su libro, por favor. El past participio fue el tema que tenían ahí. Después tienen otro tema en las siguientes páginas. Arriba, normalmente les aparece un título, ¿verdad? Entonces ahí en ese título, díganme cuál es y luego aparece una story chart. Esa es la que necesito en el story chart, ¿qué es lo que dice? No estoy segura, no ando al libro ahorita. O Génesis, cualquiera de las dos. Ayúdenme. Ajá, este tema es Present Perfect. Miren, después fíjense a ver si tienen otra story chart y ahí les aparece un tema. Entonces es el tema que necesito que me digan. Tanto alojando en la mente que hoy se me olvidó el libro de ustedes. ¡Ay! No. No se ubican. No. Ok. Este. Este. Bueno. Así es. Ah, así déjamelo ahorita. Trabajé en esto ahorita. Después lo puedo decir. Muchas gracias. Puesаго steam. Gracias. ivo Gracias. 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 ¿Han podido encontrar los verbos? Ok. Chicos, están haciendo, escribiendo los 50 verbos. ¿Qué van a pasar a proceder a hacer ustedes? Van a buscar en internet ahorita, ¿verdad? Past participle of blue. Y les va a aparecer. Past participle of say. Les va a aparecer. Past participle see. Make. Y así sucesivamente. El pasado participio de cada uno de esos 50 verbos. Un trabajo que están haciendo ahorita en clase. Ok. ¿Todos ya terminaron de escribir los 50 verbos? No. Bueno, entonces, hablen 10, no. Todavía estamos escribiendo. Ay, se potíos estos. Primaria. 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 Gracias. 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 Por ejemplo, miren, aquí tenemos el past participle de los primeros cinco verbos, blow, blonde, la única diferencia es agregarle la n, say, said, see, seen, make, made, begin, begun. Esos son de los primeros cinco verbos, ¿ok? Y es lo mismo que ustedes van a ir investigando con el resto. Gracias. 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 Glú. 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 Entonces vamos a dejar hasta aquí, finalizaríamos la clase y nos vemos hasta la última hora.